Bueno, muy buenas tardes. Noches para algunos en varios países de Latinoamérica. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un encuentro tipo plenaria, uno de los diferentes conectores que tenemos y va a ser muy especial. Primero porque vamos a hablar de la experiencia, de ese Customer Experience. Y segundo porque queremos hacer un anuncio importante y es que estamos el próximo mes, bueno ya en diciembre, estamos cumpliendo 10 años de haber iniciado esta aventura de la comunidad. 10 años en donde la experiencia se ha venido enriqueciendo. Así que por favor sigan invitando a todos sus colegas, ya sean CIOs, CFOs, CMOs de sus organizaciones o de otras en ese ranking de las 500 empresas más importantes que hay en los países respectivos. Y es que son parte vital de la comunidad. Ya tenemos cerca de 8000 miembros en seis países y queremos continuar creciendo. Pero por supuesto también en la comunidad en CIOs Forum son muy importantes los Business Partners, los que se conforman o se transforman en aliados de la comunidad. Ellos nos dan la sostenibilidad de la misma y nos traen visión, contenido, mejores prácticas, tendencias. Así que también pueden hacer extensiva esta invitación a sus Business Partners, a esos partners que los acompañan a ti como CIO, como CMO o como CFO en tu país respectivo. Bueno, y el último mensaje que traía para el día de hoy es que en la edición de la revista, si pasamos al siguiente slide, que tendremos ahora a final de año, queremos escucharlos, queremos escuchar cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos 10 años en la comunidad, qué beneficios han tenido, cuál ha sido el significado para ustedes. Así que los invitamos a que sean parte de esta nueva edición de aniversario, nos contribuyan con sus artículos, con sus anécdotas, con toda esa experiencia que han vivido en su comunidad. Bueno, sin más preámbulos, quiero dar la palabra a Eduardo Rueda, que es nuestro host y director de Latinoamérica para el capítulo de CIOs. Eduardo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenidos todos a esta plenaria interesante que tenemos en el día, en el día de hoy. Antes de comenzar, invitarlos a que puedan ir colocando en el chat las preguntas, las inquietudes que tengan a medida que se vayan dando las charlas y las presentaciones y al final de ellas las vamos a responder. Hoy, como comentaba Ricardo, vamos a tener nuestra plenaria sobre Customer Experience y tenemos cuatro invitados especiales. Tenemos a Adriana Pineda, que es la lead regional de la compañía FINDASENSE, está Ricardo Arboco, de Perú, CIO, hoy en día asesor de proyecto de tecnología de transformación digital. Germán Villa, de Chile, CIO y ex comercio y Ricardo Abreu, brasilero, pero trabaja hoy en día como CFO de Bavaria aquí en Colombia. Me permito, entonces, hacer la introducción de cada uno de nuestros invitados, comenzando por Adriana Pineda, estratega de marketing y comunicaciones con una experiencia de 20 años en la industria. Estudió comunicación social en la Universidad Pontificia de Adriana. De años más tarde, se trasladó a Estados Unidos para cursar estudios de Imaging and Marketing en the New School University de Nueva York. En el 2016 fue incluida en el top 10 de los profesionales más valorados por los anunciantes en el país en el informe publicado por Agency Scope Colombia. En el 2017 fue nombrada una de las 10 Women to Watch en Colombia por su importante contribución a la equidad de género y a la industria de la comunicación y a la publicidad. También tenemos a Ricardo Arbocó, CIO, asesor del proyecto de tecnología y transformación digital en Perú. Ricardo ha sido CIO CTO durante más de 11 años para empresas como el Grupo Gloria y América Móvil, claro, en Perú. Actualmente profesor del curso de transformación digital en el programa Maestría de la UPC y es asesor del proyecto de tecnología y transformación digital para empresas en la TAM. Tenemos a continuación a Germán Villa, CIO de eXCommerce en Chile, con una vasta experiencia obtenida en empresas líderes de retail en Latinoamérica, especialista en tecnología de información, operaciones omnicanales, digitalización de procesos, marketplace, order management, customer care y operaciones bancarias. Experto en definición de estrategias de TI y de negocios, liderazgo de equipos de alto rendimiento, negociación y evaluación de proyectos de inversión. Y cierra Ricardo Abreu, CFO de Bavaria, Colombia. Ricardo es brasileño y dejó su país junto a su familia, esposa, tres niñas en 2014 para trabajar en el grupo AB Invet, cervecero más grande. Desde entonces ha sido trasladado a México, a Colombia y regresó a México y actualmente se desempeña como CFO de Bavaria en Colombia. Entonces, sin más, le doy la palabra a Adriana. Adriana, bienvenida. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias a CXO Forum por abrir este espacio, por esa presentación tan especial. Un saludo muy, muy especial a mis compañeros panelistas. Yo voy a tratar de compartir aquí la presentación, me está dando algunos problemas, ya la plataforma, pero ya, creo que ya lo logré. Confírmeme por favor que ven bien ahí. Sí, todo bien. Súper, muchísimas gracias. Entonces, un saludo cordial para todos los asistentes. Para mí es un placer estar hablando de este tema hoy, un tema que nos apasiona en Find a Sense, que está en nuestro ADN, pero sobre el que también hay tantos mitos y confusiones, ¿no? Y que a pesar de ser el futuro de las organizaciones, pues todavía hace falta mucho por aprender y por definir. Y quiero rápidamente presentar a mi compañera de presentación. Ella se llama Catalina Serrano. Catalina es nuestra Global Data and Intelligence Leader para la TAM IMEA. Catalina, no la veo por ahí, pero sé que está conectada, va a intervenir en algunos momentos de la presentación. Y como se imaginarán, ella tiene una serie de aspectos técnicos que nos van a ayudar muchísimo en este tema. Bueno, unos datos, unos pocos datos sobre Find a Sense, la compañía que lidero en esta región. Nosotros somos una agencia de Customer Experience que está presente en 11 países. Desde esos 11 países servimos a 24 mercados. Tenemos nuestros centros de operación en Europa, en Norteamérica y en Sudamérica. Y trabajamos actualmente para 40 clientes alrededor del mundo. En la región que yo dirijo, que va desde Guatemala hasta Brasil, estos son nuestros clientes de los que nos sentimos muy orgullosos. Hoy particularmente vamos a ver algunos ejemplos de Coca-Cola, Bimbo y Scotiabank, que son unos modelos de Customer Experience muy completos y de los que hemos tenido grandes aprendizajes. Entonces, para entrar ya en materia sobre Customer Experience, quiero empezar diciendo que Customer Experience se confunde con muchísimas cosas. Customer Experience generalmente, cuando yo lo cuento, lo describo, me dicen, ¿cómo así? ¿Ustedes venden call centers? Que tal vez es la primera asociación más fácil. Pero no solamente se confunde con Customer Service o con call centers, sino que también se confunde con User Experience o se confunde con Experiential Marketing, que son activaciones de marca. Y aunque no es ninguna de estas disciplinas, sí usa estas disciplinas para alimentar los modelos completos. Entonces, quiero, antes de entrar al futuro del Customer Experience, que es el tema que queremos compartir con ustedes hoy, alinear un poco la definición que manejamos en Find a Sense. Y es esta, Customer Experience para nosotros es esa disciplina que estudia, que alimenta y maneja la suma de todas las interacciones entre las personas y las marcas, o entre las personas y sus diferentes stakeholders. Entonces, Customer Experience en realidad no se enfoca ni en el consumidor ni en la marca, sino que se enfoca en esa capa interactiva que hay entre estos dos elementos clave. Entonces, a partir de esa definición y de nuestros aprendizajes, hemos creado esta presentación que hemos denominado el futuro del Customer Experience y cinco claves para llegar allá. La primera clave es, indiscutiblemente, la experiencia omnicanal integrada. Y ustedes deben estar pensando, ah, pero eso es obvio. Pues resulta que no es tan obvio. De hecho, un estudio de la Cámara de Comercio Electrónico en Colombia estableció que menos del 1% de las organizaciones tiene integrada su experiencia omnicanal, aunque la mayoría de las organizaciones está interesada en hacerlo. Y es que es un proceso que toma tiempo y es un proceso de transformación profunda, y creo que ahí no me dejarán mentir mis compañeros panelistas, de transformación profunda de la organización. No se trata solamente de integrar los canales, de integrar la información. Se trata de tener la voluntad profunda de transformarse como organización. Acá lo que vemos es un esquema, no voy a poder profundizar mucho en él, pero rápidamente les cuento, es un esquema del modelo que nosotros hemos creado para Coca-Cola y que llevamos desarrollando desde el 2011, y esto también es importante. Los modelos omnicanal integrados son modelos que se pueden y se deben desarrollar por etapas, precisamente por la transformación tan profunda que implican. En este caso, en el 2011 empezamos integrando toda la capa de Customer Care, todo lo que regularmente se conoce como Call Center, con la información, la data de redes sociales que ya empezaba además a abrirse a los PQRs, a esa interacción además de servicio con los clientes. Y poco a poco esto fue un modelo que se nos fue creciendo y nos fue presentando tantas, tantas posibilidades como la integración de embotelladores, la integración de creatividad y contenido, la integración de superfans, hasta convertirse en una herramienta muy completa, transversal, a todas las áreas de la compañía. Más adelante, en el 2009, desarrollamos un modelo a la medida para Bimbo. Los voy a dejar con un video que seguramente lo explica mucho mejor que yo. ¡Gracias! 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 Quisiera cerrar esta primera clave diciendo que por supuesto ningún modelo omnicanal es one size fits all. Cada organización necesita construir su propio modelo y esta es otra de las grandes retos o barreras que tenemos cuando construimos un modelo omnicanal de Customer Experience. La segunda clave la hemos llamado la CX Data es el nuevo oro. Muchos dicen que la data es el nuevo petróleo, para nosotros la CX Data es el nuevo oro porque la data de la interacción que se suma a las tradicionales Business Data o Consumer Data es data viva, es data que nos sirve para generar resultados y acciones mucho más rápido y de forma mucho más concreta que las encuestas de servicio. Acá no voy a profundizar mucho más en la teoría, le voy a dar paso a Catalina para que nos cuente un poco los resultados de CX Data para entender este punto. Bueno, ahí quiero sumar al tema del nuevo oro. Entonces, a veces estamos en un mundo de datos y datos en todos los canales y Big Data y Small Data y no sabemos qué hacer con esto, pero es el nuevo oro porque si no lo accionamos, si no lo ponemos al servicio de nuestros consumidores pues al final no vamos a poder ver resultados. Y acá tenemos la muestra de esto en el Connection Center, con toda la información que se empezó a alinear de todos los canales de marketing, de calidad, de la parte de community management, ventas, pasamos de tener una resolución de casos en el primer Q del 2022, en la primera llamada se resolvían el 22% de los casos que llegaban al Connection Center. Con toda esta información y la alineación de estas áreas que les acabo de contar, en el Q3 del 2023 ya se resolvían el 78% de las llamadas en la primera, perdón, el 78% de los casos en la primera llamada. Claro, toda esta información lo que hizo fue nutrir una matriz que tuviera los equipos listos para resolver los casos, conocer los clientes y además pasar de un tiempo de duración de 11 minutos por llamada a 4 minutos por llamada y obviamente esto trae a los equipos a que un agente pasó de resolver aproximadamente 2 casos en este mismo tiempo a resolver 5. Entonces, no solo tenemos esa buena experiencia del usuario que siente que lo conocemos, que nos está llamando y que sabemos quién es y que además podemos resolver mucho más fácil, sino además le estamos dando a la compañía un profit al tener estos agentes y estos equipos enfocados en realmente lo importante, ¿no? Entonces, este es uno de los buenos ejemplos que tenemos de estos accionables con la data. Gracias, Cata. La tercera clave para nosotros es escuchar, escuchar y escuchar, pero no quedarse ahí solamente en escuchar, sino tomar lo que escuchamos y en un acto de humildad y de compromiso honrar lo que hemos oído de los consumidores. Y se trata de oír en estos modelos no solamente lo que generalmente oímos y lo que generalmente es una o parece una conversación. Acá tenemos una lista de lo que nosotros consideramos que es la escucha completa, ¿no? Desde todos los medios, desde lo que pagamos, desde lo que tenemos y desde lo que nos ganamos, pero incluimos inclusive los memes que se han vuelto tan populares y las fake news, esos elementos lingüísticos detrás de los que hay muchísima información. Y aquí de nuevo tenemos un ejemplo de este escuchar, escuchar, escuchar y honrar lo que escuchamos de parte de Bimbo, donde durante mucho tiempo oímos que para un producto que tiene esta marca, que son los rollos de canela, muchos consumidores pedían que se les sacaran las pasas. Los que no son amantes de las pasas pedían que se lanzaran los rollos de canela sin pasas. La compañía Oyo lanzó el piloto de rollos de canela sin pasas y fue un éxito, lo cual abrió mucho más conversaciones y aumenta el brand low sin ninguna duda. La cuarta clave para nosotros es ser lo suficientemente inteligentes en los modelos de customer experience para predecir lo que puede pasar y para planear lo que puede pasar, pero ser lo suficientemente rápidos también para reaccionar a lo que puede pasar. Muchas organizaciones piensan que cuando tienen modelos de customer experience, esos modelos son suficientes para hacerle frente a situaciones particulares. Y para nosotros es muy importante evaluar las situaciones particulares para establecer si los modelos de customer experience deben reforzarse en situaciones que pueden ocasionar o que pueden gestionar una crisis o gestionar un pico de interacciones y estar preparados para que eso no nos coja desprevenidos. Ahora quiero compartir con ustedes un caso de Scotiabank en su fusión con Colpatria para el cual montamos un modelo de Wallroom que reforzó todo el proceso de customer experience para predecir lo que podría pasar en una fusión de plataformas y estar listo para detectar oportunidades y dar las respuestas adecuadas en un momento tan sensible como estos. Estamos del lado de los cambios, de los que hacen que nuevas y mejores cosas pasen. Pero sabemos que algunas veces estos cambios pueden ser difíciles de entender y por eso nos unimos para que todos estemos del mismo lado. Merge Management Center Scotiabank Colpatria El primer centro de control, monitoreo y respuesta en real time diseñado para la integración de Scotiabank y Colpatria Nos integramos para servir. Desde el día uno que hicimos la adquisición de esta operación sabíamos que teníamos la necesidad de mantener dos tecnologías, incluso dos marcas. Lo que permite la integración en una sola tecnología es simplicidad, que tengamos una sola marca y que podamos servir mejor a nuestros clientes. Con perfecta sincronía entre la Digital Factory y Findacense, se puso en marcha un equipo de inter, planeación, engagement y creatividad que tenía como objetivo anticiparse a los cambios y coyunturas que esa integración traería para nuestros clientes. Con una modalidad 24-7, se monitoraron las redes sociales, medios pagos y medios propios para detectar y dar respuesta inmediata a la conversación durante los 11 días de la integración. Los primeros días, lanzamos comunicación que aconsejaba e invitaba a nuestros clientes a realizar sus transacciones y consultas con anticipación ante cualquier eventualidad en la operación del banco. Si hubo crisis, solo que ayudamos a mitigarla. Durante el fin de semana de la integración, cuando fue el momento de la crisis, descubrimos que gracias al trabajo hecho días antes en redes sociales, nuestros clientes estaban preparados para las intermitencias que el sistema tenía. De igual forma, los comentarios que giraron alrededor de la intermitencia fueron contestados en tiempo récord y los que debían ser escalados fueron manejados ágilmente gracias al protocolo de respuesta. Con la integración, ya en marcha, se enfocaron los esfuerzos en dar un mensaje más cercano y humano de bienvenida a la nueva banca Scotiabank All Patriot. Una nueva banca moderna, ágil y segura para nuestros clientes. Al final, logramos reducir los tiempos de respuesta en un 88.7%, pasando de 4 horas a 27 minutos en los 2.606 casos únicos recibidos durante la integración. Y aunque sabíamos que el nivel de criticidad aumentaría en esta temporada, conseguimos que el sentimiento negativo de la marca en nuestras redes sociales bajara 11 puntos porcentuales. Fueron 11 días de grandes cambios y nuevos retos, pero gracias al Way of Working y el flujo de comunicación dinámico entre la Digital Factory, SAC y Findacense, se convirtieron en el mejor ejemplo de cómo el trabajo en equipo cambió para convertirse en una gran integración. Scotiabank All Patriot. Perfecto. Y ya para cerrar, nuestra quinta clave tiene que ver con los consumidores y los customers o la fuerza de ventas o nuestros distribuidores en el mismo nivel. Otro fenómeno que encontramos con regularidad en las organizaciones es que se crean modelos muy completos de Customer Experience para los consumidores, para las audiencias, pero no necesariamente se crean modelos amables y ellos también no solamente son tremendamente importantes para los negocios, sino que son una gran fuente de generación de data que nos permite generar innovación y nos permite generar mayores resultados de negocio. Este es el caso del sistema de preventa de BIMBO. Este es un sistema que implementamos en México a través de WhatsApp y en el que nos preguntamos por qué no creamos un sistema en el que la fuerza de distribución de BIMBO vaya a los tenderos cuando los necesitan y no cuando es la ruta de distribución. ¿Por qué nos preguntamos eso? Porque empezamos a ver a partir de la data generada que los tenderos no tenían ni dinero en efectivo muchas veces cuando llegaba al distribuidor de BIMBO ni espacio para exhibir el producto. Entonces teníamos que cambiar la lógica y pasar de la lógica de la empresa a la lógica del tendero. Y fue así como creamos un modelo de preventa que ha generado unos resultados muy interesantes en términos de negocio. Ha hecho que el ticket promedio aumente un 180 por ciento, que el drop size aumente un 80 por ciento y que el ticket por frequency aumente un 310 por ciento. Y por supuesto, lo más importante y de largo plazo es que la relación con los tenderos mejora, la confianza mejora. Y hoy en día tenemos mucha mejor data, mucha mayor profundidad y mejores insights de este segmento. Y finalmente, y relacionado con esta conexión que estamos creando con los customers, hemos lanzado muy recientemente el producto, el primer producto no alimenticio de BIMBO, que es BIMBO Te Conecta, que es un producto que pretende ayudarle a todos los tenderos y los pequeños changarros, como lo llaman ellos, a transformarse digitalmente para tener medios digitales de pago e inclusive ofrecer recargas telefónicas. ¿Cómo llegamos allá? A partir del conocimiento profundo de estas personas y de sus necesidades. Y entonces, BIMBO muy valientemente toma la decisión de crear un producto tan innovador y que no solamente es un producto que le va a permitir crecer a su fuerza de ventas, sino que es un producto que nos va a permitir a nosotros, como gerentes del BIMBO Connection Center, tener mucha mejor data e insights, otra vez, que alimentan todo el modelo completo de interacción con consumidores y con nuestros customers. Esas fueron las cinco claves. Esperamos que hayan sido de utilidad y quedamos a su disposición para las preguntas que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente caso de éxito. Muchas gracias. Entonces le cedemos el turno a Ricardo Arbocó para que nos comente su visión sobre el customer experience. ¿Qué tal? Muchas gracias y muchas gracias a todos. Buenas tardes, noches para los que ya están de noche. Déjenme buscarla. Me dicen, por favor, cuando ya puedan verla. Ya. ¿Sí? Perfecto. Pues, otra vez, muchas gracias por la invitación. Yo voy a comentarles un poquito sobre, justamente, en el ámbito de la experiencia del cliente, que efectivamente es algo que se ha estado hablando mucho últimamente. No solamente eso, sino que se han abierto hasta carreras y maestrías al respecto. Gente se va hasta, hasta Europa, a tener una maestría en experiencia del cliente. Es un ámbito muy amplio, donde efectivamente hay muchas cosas que están entrando a tallar. Hay muchos proveedores que nos vienen a traer plataformas que nos prometen que van a resolvernos todos los problemas. Y, de hecho, como lo comentaba mi colega en la presentación anterior, el mismo concepto de omnicanalidad se ha tergiversado un poquito gracias a, yo creo, que a ese tipo de cosas que vienen a ofrecerte la plataforma mágica. Y no logran realmente transmitir qué significa, qué es y qué no es, ¿no? Pero al final del día es muy amplio como para resumirlo en una presentación de 15 minutos. Entonces, la idea de esta presentación que les traigo es un poco comentarles un poquito, pero, al menos en mi experiencia, ¿qué están pensando las organizaciones para poder entender eficientemente qué es el Customer Experience? Entonces, primero que nada, lo primero que la gente quiere saber, los CMOs, los CEOs en las empresas, es a qué te refieres con la experiencia, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Lo primero que quieren empezar a entender es entender las necesidades de nuestros clientes y consumidores y entender la diferencia entre lo que ellos quieren y lo que ellos realmente necesitan. Entonces, ¿qué necesidad realmente atendemos? Es el estrés que hoy en día las cabezas en las organizaciones están tratando de responderse. que vienen de tradicionalmente pensar cualquier otra cosa. Voy a mover un poquito para acá. Entonces, lo primero, y como ejemplos prácticos hay muchos, ¿no? ¿Estamos en el negocio de los taladros o realmente estamos en el negocio de hacer agujeros? ¿Estamos en el negocio de los carros o en el negocio de solucionar problemas de transporte? ¿Podríamos estar también en el negocio de la leche o realmente estamos en el negocio de la nutrición proteínica? ¿Cuál es realmente el negocio? Y en base a eso, la gente está, las empresas están clasificando sus productos o servicios, ¿no? ¿Qué hace realmente mi producto? En un enfoque funcional. ¿Qué funciones cumple? ¿Vendo carros otra vez o transporte? ¿Taladros o agujeros? ¿Vendo pasajes de avión o comunicación face to face? ¿Vendo productos láteos o nutrición? ¿Qué otros productos o servicios proveen la misma funcionalidad? ¿Cómo son diferentes y cómo son iguales? ¿De qué manera es diferente? ¿De qué manera es diferente proveen la misma funcionalidad o qué funcionalidades proveen que yo no puedo? Y también estamos viendo cuáles son los famosos productos vecinos, ¿no? ¿Qué productos están cerca de lo que tú mismo haces? ¿Qué funciones proveen que tú no? ¿Y cómo sus mercados son diferentes o iguales? Y en base a eso, pues ahora sí viene la pregunta de cómo hacer que tus clientes o consumidores sean más valiosos. ¿Cómo se sientan más valiosos? Porque una cosa que sí hay que tener claro es que las personas no compran productos, sino al final están comprando mejores versiones de sí mismos. Habiendo dicho todo eso, ¿cuáles son los pasos que las organizaciones están empezando a estructurar para poder contestar todas esas preguntas antes de irnos a diseñar un producto o un servicio y todo lo que eso se involucra, ¿no? Como primera parte, hay que identificar las necesidades. Para eso, hay muchas herramientas, hay muchos servicios que ya se han puesto bastante de moda, que te acompañan a hacer el journey del cliente, que te hacen vivir la experiencia. Hay empresas, por ejemplo, y eso creo que es algo ya bien conocido en América Móvil, en Claro, todas las capas desde gerente hacia arriba tienen que pasar por lo menos un día al año en el call center o en la estación del asesor de servicio que está dando la cara a los clientes para vivir su experiencia. Todas estas herramientas están enfocadas a levantar y entender las necesidades de nuestros clientes. Luego, hay que recopilar la información. Para esto también hay una batería de herramientas, desde Excel hasta grandes plataformas que te ayudan a estructurar esto. La PMO ayuda con este tipo de cosas. Otros servicios similares también lo están haciendo. Lista a todos tus involucrados, todos los stakeholders que están involucrados. Y esto es algo que también es una muy buena práctica que están haciendo todas las empresas. Tiene un mapa de stakeholders que tan cerca o lejos están de tu cadena y en base a eso también cómo se van a ver afectados cuando quieres cambiar algún aspecto de la experiencia del cliente. Reconoce tus fronteras, hasta dónde puedes llegar, qué cosas no puedes hacer, qué cosas, si es un ambiente, por ejemplo, altamente regulado también, qué cosas tienes que tener cuidado. Usted tiene que hacer un análisis de riesgo en base a eso y en base a las tecnologías que tienes a la mano disponibles o no. Se tienen que definir las... Todo lo anterior ya empiezas a definir las especificaciones de lo que debería de ser esa experiencia. Pasas a lo que le llaman el diseño creativo. Acá están todos estos ejercicios de los post-its en todos lados, en donde empiezas a lanzar ideas y a estructurar qué cosa sería lindo, qué no, todo el diseño creativo vuela y deja tu mente irse para poder atender. Todo eso se tiene que aterrizar en un diseño conceptual que por último tienes que prototipar. Hay muchos servicios también que te ayudan a hacer esto mucho más ágil y herramientas, en el caso de que sean productos específicos, tangibles, inclusive las impresoras 3D están haciendo mucho trabajo en esto para poder hacer prototipos rápidos. Y por último, la verificación. Lo llevas a tu cliente para que el cliente te dé automáticamente feedback. Y luego reciclas. Al final, y esto es una frase que he sacado de un libro, el futuro está más allá de los productos, dice, diseñemos más allá del producto, hay que diseñar experiencias. Y esto es en lo que hemos estado trabajando dentro de las organizaciones en los niveles ya de CEO, CFO, los CMOs, porque sabemos que la experiencia no es una herramienta, no es una plataforma, no es la aplicación, efectivamente no es el UX, el UI, es justamente cómo le das valor a nuestros clientes para que ellos sientan que ese valor está creciendo gracias a tu producto o a tu servicio. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación y los 10 pasos que mencionaste para poder hacer un buen diseño de un producto o un servicio con un poco de experiencia. Bueno, continuamos entonces con Germán Villa. Germán, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Y gracias también, Ricardo, por la oportunidad. Un saludo a todas las personas que están escuchando atentamente este panel y también un saludo muy afectuoso a todos los panelistas con los que me tocó compartir. Customer Experience. Voy a hablar de mi experiencia. Algo que Customer Experience es experiencia, voy a hablar de lo que experimenté cuando me tocó. Trabajar sobre esto. Y yo vengo del mundo de sistemas, con lo cual no es que estoy en contacto con los clientes de las empresas, sino más bien con la tecnología que hace que los procesos de las empresas le den a los clientes un servicio o una experiencia. Entonces, ahí van a encontrar algunas coincidencias con lo que nos contó Adriana. Bueno, ¿qué les quiero presentar hoy? Primero, justamente en la parte que nos vamos a aparecer en la presentación de Adriana, que entendemos por Customer Experience. Y después, partir del Customer Experience, como los problemas que las empresas enfrentan cuando están enfrente de un cliente, cuando los clientes están frente a ellos, después les voy a proponer una posible aproximación de cinco pasos, que son cinco pasos como de acá a Buenos Aires. Yo vivo en Santiago de Chile, no de acá a Buenos Aires. O sea, son pasos de 2.000 kilómetros, porque realmente estamos como arañando apenas la superficie de este tema que es muy profundo y además muy estratégico, porque finalmente estamos hablando de nuestros clientes, estamos hablando de lo que le da de comer a una empresa. Pero bueno, voy a tratar de, dado el espacio que tenemos que es bastante acotado, por lo menos dar estos cinco grandes grupos de cosas a las que le tenemos que prestar atención. Y por último, unas reflexiones finales. Bueno, ¿qué entendemos por Customer Experience? Es lo que nuestro cliente percibe o experimenta o experiencia en cada una de las interacciones con las marcas. No es solamente el servicio al cliente, que típicamente es la post-venta, ¿no? No es lo que antiguamente llamaban al CRM, es decir, la gestión de la relación con el cliente. No es marketing, mails, campañas, SMS, WhatsApp, venta por WhatsApp. No es segmentar a los clientes de una manera adecuada para ser después pertinente nuestra comunicación con el cliente o ser oportuno en lo que le mostramos en las pantallas de e-commerce. Y entonces, entendiendo lo que necesita cada segmento. Es todo eso y es más. Al final es como poner al cliente al centro y pensar todos los procesos de la empresa con el cliente al centro. Volviendo entonces a la definición, es lo que el cliente percibe experiencia en cada una de las interacciones. Y entonces, si es una percepción, es algo que está muy relacionado con los sentimientos de las personas. Yo vengo del mundo de retail y entonces en el mundo de retail uno va a comprarle cosas al retail y después tiene un montón de procesos como las devoluciones, que si compramos con entrega remota, llegue a tiempo el producto y que llegue en buen estado, que el producto ande bien, el precio, las promociones, etc. Pero esto está en todas las industrias. Hablando con un amigo mío que es dueño de una empresa de transportes, ¿cuál es la experiencia que uno obtiene cuando sube al transporte para ir al trabajo? Y paga por eso. ¿Y cómo puede optar entre diferentes opciones de transporte? O en la escuela. Mira, supongamos que los alumnos están yendo a la escuela, a una escuela técnica y de repente no tienen máquina en el taller para poder trabajar. Y eso les va a dar una mala experiencia. Entonces, no va a ser tan buena escuela esa como otras donde los alumnos van. Con lo cual, vengo del mundo de retail, pero el customer experience está presente en la totalidad de las industrias, de las empresas, y más cuando están dirigidas hacia el cliente final. Bueno, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tienen todas las empresas en customer experience? Primero, la falta de definiciones de política de alto nivel. El customer experience no es algo que se pueda hacer en un call center o que se pueda resolver en una línea de caja o dentro de una tienda. Es algo que atraviesa la empresa de punta a punta. Y como lo atraviesa de punta a punta, entonces tiene que estar presente en las políticas. Ejemplo, los días para aceptar una devolución. El estado de los productos que se aceptarán. La cantidad de contactos de marketing por semana que la empresa va a hacer. Entonces, todo eso son definiciones y son definiciones que tienen que ser coherentes a lo largo de toda la empresa, que tienen que ser coherentes con el tipo de producto que vendemos y que tienen que ser iguales por los canales, etc. Después, procesos que están definidos sin tener al cliente en el centro. Creo que Adriana mencionaron un ejemplo de la recorrida y de pasar cuando el cliente lo necesita versus pasar cuando la empresa le conviene o cuando la empresa lo tiene en la ruta. Otros ejemplos típicos es poner la carga en el cliente. Ejemplo, cuando vamos a cambiar algo y señor, por favor, la factura. Y si no traje la factura, bueno, en general te dejan cambiar, pero ya te ponen una fricción. Eso no es pensar en el customer experience. Dado que yo tengo un documento, puedo con el documento acceder a mi factura. Entonces, en la tienda también lo podrían haber hecho. Después, otros casos, las empresas de seguro, la cantidad de formularios que te hacen llenar, etc. Esos son procesos que no tienen al cliente del centro. Otro de los problemas es que para un mismo proceso, en diferentes canales de la empresa puede ser que haya distintas percepciones. No es lo mismo comprar. No es lo mismo el viaje que hace el cliente y lo que percibe el cliente cuando compra en la empresa en e-commerce que cuando compra en una tienda, siendo la misma empresa, siendo la misma marca. O a veces, si se compra en e-commerce, el producto obligatoriamente se tiene que devolver en tiendas físicas. Y de repente, la persona que compró por e-commerce está a 300 kilómetros de la tienda más cercana. Entonces, esos son procesos que no tienen al cliente al centro. Otras cosas es que, no sé si les pasa, entran a la página web, pueden consultar el estado de un pedido a ver si está llegando a casa o no. Pero si uno llama al call center, la información es un tanto distinta. Puede ser más profunda o a veces menos profunda que la que me da la web. Entonces, esas son todas formas en las que el proceso no está siendo coherente entre canales. Muchas veces, y yo vengo del mundo de la tecnología, soy CIO, el mundo es, el problema es por la diferente información que tienen los sistemas. No se cuenta con una base única. No sé si les ha pasado que uno que compran en una tienda, piden una factura, entonces les piden una serie de datos y después van a otra tienda y les vuelven a pedir los mismos datos porque resulta que la base la tienen hecha por tienda. O compran en e-commerce, se dan de alta ahí y después no existen en otro canal de la empresa. O a veces algo peor, que la misma persona no sea reconocido como el mismo cliente en distintos canales. A veces hay canales que manejan a la identidad como por ejemplo por mail. Entonces yo en el e-commerce, Germán Villa existe a partir del mail con el que se dio de alta. Y en la tienda existe a partir de lo que se llama acá en Chile el RUT o el DNI o el número de documento o el NIT. Y no, una cosa no conversa con la otra. Entonces puede ser que Germán Villa exista para la empresa como dos personas distintas con dos experiencias diferentes. Y por último, desde que se habla de Customer Experience, como todos mencionaron, que es un tema que está muy en boga y que se escucha mucho y que hasta se estudia, etc. Los esfuerzos que se fueron haciendo fueron como construir capas como si fuese una cebolla alrededor y no al centro. Entonces, así como yo les contaba de que para mí el cliente tiene que estar al centro de los procesos, también tiene que estar al centro de los sistemas. Y no con formas de tratar de, bueno, tengo un sistema por acá de CRM, el del call center, y por allá tengo el sistema de e-commerce y entonces construyo otra cosa más arriba, otra capa más arriba, que orquesta y que saca. Y al final, eso no es una buena solución. Porque primero es costosísimo mantener y segundo porque los otros sistemas con los que se construyó alrededor terminan también teniendo cambios. Entonces puede dejar de funcionar y dar una buena experiencia. Entonces, ¿cuál es la posible aproximación o estos cinco pasos? Un poco siguiendo los problemas que acabé de contar. Lo primero que propongo es que hay que proponer a la alta dirección de las empresas tomarse el tiempo para redefinir las políticas y pensar con el cliente al centro. Hacer, cuestionarse las políticas de devolución, las políticas de venta, las políticas de robo, las políticas de cajeros, son cientos. Pero hay que tomarse el tiempo para pensar, ¿estábamos pensando en el cliente cuando hicimos estas políticas o no? Y redefinirlas. Luego, elegir tres procesos, como esto es muy abarcativo y como esto atraviesa la empresa de punta a punta, no se puede atacar todos los procesos que tienen un cliente en contacto porque son cientos. Entonces, elegir los tres procesos más importantes a mí me tocó en una oportunidad era el proceso de compra, el proceso de devoluciones y el proceso de reclamos. Y esos eran los tres procesos que dijimos que vamos a atacar de toda una cantidad de procesos. Y ahí empezar a soñar con un ideal. ¿Cómo sería la forma ideal de hacerlo si estuviésemos en un mundo ideal, si no tuviésemos las fricciones de los sistemas, si no tuviésemos restricciones presupuestarias, etcétera? ¿Cómo nos gustaría que fuese la experiencia? Obviamente midiendo, obviamente haciendo mesas con los clientes para escuchar cómo los clientes les gustaría interactuar con la marca, etcétera. Y empezar entonces a definir los procesos de la manera ideal. Eso va a ser una postal a la que queremos llegar. Obviamente no es fácil llegar de un día para el otro ahí, pero por lo menos nos va a dar un lugar de destino al que empecemos a movernos. A partir de eso hay un concepto que en TI, en tecnología, que son las capacidades de negocio. Entonces, para esas postales de estos tres procesos, ¿cuáles son las capacidades de negocio que están involucradas? O sea, por ejemplo, la capacidad de registro de información del cliente, la capacidad de, en una tienda podría ser un canal de interacción, un kiosco, pero listar todas las capacidades de negocio involucradas y definir para cada una de ellas si es una capacidad propia de la empresa, totalmente diferenciadora, o si ya existen mejores prácticas en herramientas que existan en el mercado. Ejemplo, herramientas de CRM hay cinco o seis que se me ocurren y ya está todo inventado. Entonces, toda la parte del call center no sé si es necesario desarrollar de cero, pero puede ser que otras cosas como ser una visión 360 del cliente o la segmentación, etcétera, sea preferible construirla porque es única de nuestra empresa. Entonces, con eso hay un mapa después de dónde construyo versus dónde compro una herramienta. Empezar a desarrollar esas capacidades, sea adquiriendo una herramienta o sea desarrollándola. Y, por último, obviamente, todas las empresas en las que nos toca trabajar, rara vez nos toca empezar una empresa de cero, ya van a tener sistemas que hacen estos procesos, esos sistemas que conté antes que se les hacían estas capas como de cebolla por arriba. Y lo ideal no es hacer eso, sino estrangular el sistema. Les pongo un ejemplo y ya vamos a la última parte de la presentación. Un ejemplo es, nosotros tenemos un sistema de cajas donde el cliente entra, compra y el cajero le factura, escanea los productos, hace la transacción con tarjeta de crédito efectivo, se lleva la boleta y de repente ahí capturamos la información del cliente. Ahora, si yo quiero tener la información de qué compró el cliente para que si en media hora me llama por teléfono al call center, yo ya sepa que le hizo esa compra, normalmente, en las empresas, esa información está propietaria del sistema de caja, no es que está también en otro lado, porque los sistemas funcionan como silos, los sistemas legados, en muchas de las empresas, funcionan como silos y no tienen tanta interconexión. Entonces, lo que yo acá estoy proponiendo es sacar la información y armarla como si fuesen servicios, APIs, microservicios, etcétera, fuera de estos sistemas. Entonces, que el sistema de caja cuando en realidad está capturando la información del cliente no lo grabe en su propio sistema sino afuera. Ahora, para eso hay que ir estrangulando el sistema porque el sistema de caja requiere esa información si no, no puede trabajar. Entonces, la pregunta es cómo ir modernizando, cómo ir haciendo que los sistemas legados dejen de ser los dueños de esa data y pasen a utilizar una data que está fuera de esos sistemas. Acá hay, esto es lo que se llama un mapa de capacidades, la miniatura, pero rápidamente las capacidades de TI necesarias para el Customer Experience son las que están ahí. Primero, un tema de consentimiento y preferencias porque todo el mundo, si le vamos a mandar a un cliente mailings, etcétera, nos tiene que haber dado primero el consentimiento, también por un tema de consentir de que nosotros podamos usar su data, etcétera. Después, todo el tema de la gestión de acceso y la identidad del cliente, dónde guardamos las claves, cómo se guardan, se guardan o no los números de tarjeta de crédito, etcétera, y cómo funcionan esos dos entre sí, para que no se pueda robar la información del cliente, donde es todo, cada uno de ellos tiene una serie de procesos y una serie de desafíos. Después están temas como centro de contacto, gestión de casos, que son el famoso consentir donde uno guarda los problemas para después resolverlos y resolver el problema del cliente, centros de notificaciones, vistas 360 transaccional, para que si me están llamando un consentir o están en la tienda, yo pueda saber quién es el cliente, escuchar al cliente, obtener feedback del cliente, voice of the customer, gestión del conocimiento, garantía, servicios técnicos en los retailers, cuando los clientes traen productos que están defectuosos, etcétera, gestión de la relación con el consumidor y después todo el mundo del analítico y los reportes para entender bien quiénes son nuestros clientes, poder hacer segmentaciones, etcétera. Esto realmente es un mundo cada una de estas capacidades, pero bueno, son como a ojo de abuelo de pájaro, rasante, las capacidades más importantes para dar un buen customer experience. Y por último, cuando hablaba de estrangulamiento, este es el ejemplo. Hay clientes que se, hay sistemas monolíticos, cliente servidor, sistemas monolíticos pero que ya trabajan web, que son un poco más modernos, sistemas de los últimos años que están creados en microservicios y sistemas que están creados en microservicios con big data en la nube como originales. Y una empresa puede tener 30% de los sistemas todavía trabajando en monolítico, que son sistemas muy difíciles de hacer interacciones con ellos, 45% en monolítica web, etcétera. Y lo que hay que tratar de hacer es plantearse un objetivo a tres años de ver cómo ir en estos sistemas que afectan a estas capacidades que les venía conversando, cómo hacer para poder progresar de, por ejemplo, este 30% más el 45% a solamente tener un 30% de sistemas en las dos primeras columnas y tratar de llevar todos los sistemas de Customer Experience hacia el final, a lo que sería la arquitectura más moderna o más adaptativa. Bueno, resumen, el cliente percibe lo que llamamos Customer Experience en cada contacto, debemos abarcar este tema de manera holística con un enfoque de alta dirección, no se puede hacer Customer Experience solo en un pedacito de la empresa, son puntos de fricción en la experiencia las políticas que se definen por canal versus las que se definen con el cliente en centro, lo mismo los procesos y como les contaba una posible aproximación es redefinir las políticas teniendo en centro al cliente, listar las capacidades de ahí redefinir los procesos, elegir pocos procesos y empezar a trabajar sobre las capacidades de negocio sistémicas, proponer cómo resolver cada una de esas capacidades y por último hacer un plan de estrangulamiento. Se agradezco por la atención. Muchas gracias, Germán. Muy buena vista desde el punto de vista de un CIO, todo lo que el esfuerzo que desde el punto de vista de la tecnología deben tener las compañías para poder entrar en este en este tema y poder soportar de una mejor forma. es un reto importante. Bueno, y cerramos con nuestro invitado Ricardo Abreu. Ricardo, bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias, Ricardo, por el invite, por el convite para estar aquí. Gracias a los panelistas también por estarmos juntos. Mira, gustaría primero empezar pidiendo una excusa por mi español. No hasta, trouxe un campanero aquí para me apoyar, pero también es alemán, entonces no voy a ayudar tanto. Entonces, una excusa, cualquier duda, si hubiera alguna confusión en algo, por favor, levante la mano y me pregunte, porque vamos a intentar hacer lo mejor posible para que me comprensa. Mira. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? ¿Todo bien? Escúchame también, ¿no? Todo bien. Mira, todo bien. Eduardo, solo una pregunta, por una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos tengo? ¿15 minutos? Para ver si acelero o no acelero mucho de la presentación. ¿15, 20 minutos? Tranquilo. No tengo muchos slides, pero creo que va a ser bueno, porque escuchando aquí a Adriana, a Ricardo y a Hermes, creo que va a ser interesante, porque yo voy a hablar aquí del punto de vista de una empresa de consumos, ¿no? Que es Bavaria, yo trabajo con cerveza. Somos, como estaba comentando Eduardo en principio, somos una empresa del grupo EBI, que es una empresa que tiene cerca de 33% del mercado de servicios del mundo. Somos una multinacional. y nosotros aquí de Bavaria hacemos parte de una región que va de México hasta Perú. Yo ya tuve suerte de trabajar en casi todos los países de la región, lo que me ayudó mucho para seguir mal, pero por lo menos ya tengo una experiencia en algunos países. ¿Qué es eso que estoy presentando aquí? BIS. BIS es una tentativa de nosotros de hacer lo que Adriana comentó, de tener un omni-channel de EBI, donde, como comentó Hermes, ponemos el cliente en el centro, intentando conectar con todas las áreas de la compañía. Entonces, aquí tenemos BIS Delivery, que es algo que hace la relación con el tipo de pedido que nuestro cliente, los chingados de México, los tenderos acá de Colombia, los... ¿Cómo se llama en República Dominicana? con los pequeños clientes, los formados de República Dominicana. Entonces, intentar conectar nuestro cliente con todas las cosas que nosotros proporcionamos. Nosotros proporcionamos cerveza a través de una vía electrónica que está en su teléfono, ¿no? Pueden comprar nuestros productos. Tenemos un Marketplace ahí adentro, entonces, vendemos productos como refrescos en México, licores acá en Colombia, botanas en todos estos países. Entonces, ayuda nuestro atendero a tener solo un canal para absorber sus necesidades. Tenemos la parte de BIS Care que atende para entender cuáles son las necesidades del cliente y lo que nosotros pudimos hacer para mejorar y mejorar inclusive este relacionamiento con el cliente. tenemos una parte que es súper interesante que llamamos de 3P que hacemos para otras empresas de consumo. La venta y las empresas de consumo hacen la entrega. Es algo que estamos desarrollando en todos los países aquí, principalmente en las Américas. Pero si usted mira todo esto, y yo soy SFO acá en Bavaria, no hay todavía algo mundial para finanzas. Entonces, ¿qué que nosotros acá en Bavaria desde 2021 desarrollamos? Algo que nosotros llamamos de Twin Phobis, que es la suite de finanzas dentro de la herramienta BIS para atender las necesidades financieras de nuestros clientes. Nosotros enfocamos esa herramienta también a través de tener escuchado los clientes y intentar entender cuáles eran las necesidades de nuestros clientes en estos cuatro puntos. Crédito, hay una parte que atende a nosotros que es Risk Engineer para garantizar que nosotros no perdamos plata, principalmente dando crédito. Una parte de Cashless que facilita toda la parte de manejo de plata para nosotros y para los clientes. Y una parte de Customer Service que es para que nuestros clientes tengan información más pronto. Entonces, ¿qué es el crédito? Aquí es un pequeño video que no tiene sonido. Sonido es más fácil. Aquí es como dentro de la herramienta BIS se acessa nuestra plataforma, nuestro suite de Twin4Bis que obtendieron puede ingresar ahí para solicitar crédito. Nuestra herramienta de crédito, nuestra equipo acá de Colombia desarrolló una herramienta que se llama Easy Credit. ¿Y qué es esa herramienta? Es una herramienta que facilita la tomada de crédito para el cliente. Bavaria siempre dio crédito para sus clientes, era un proceso que cuando todo funcionaba, si no había perdido de información, como un comentario de Herma, si el número de clientes cuadrava con con el código, con el índice del cliente, lográbamos crear el crédito. Era un proceso super tardado. Todo funcionando, en 15 días era posible hacer crédito. Normalmente tardaba 30 a 45 días. Con esa herramienta de Easy Credit, nosotros pré-aprovamos crédito para los clientes, porque conocemos nuestros clientes, tenemos relaciones en todos los países de 100 a 120 años. Pré-aprovamos un valor de crédito, el cliente entra en la plataforma, como estaba mostrando aquí a la izquierda, para entender cuál es el crédito que tiene. Si tomamos la decisión de tomar crédito, nosotros hacemos dos preguntas para validar que el cliente es el cliente, preguntamos la ubicación, preguntamos cuál es el número de teléfono del cliente, confirmamos que el cliente es el que tenemos en nuestra base de datos, y él firma en la pantalla de su teléfono, y en cinco horas después ya tiene acceso a crédito por Bavaria. Entonces fue una evolución para el cliente y una facilidad para el cliente de crédito gigantesco. En paralelo a eso, nosotros también creamos una herramienta, va a salir del próximo slide pero creo que ya va a ser sentido acelerar el comentario. Con eso, nosotros saímos en enero de año de cerca de 5.000 clientes con crédito para 51.000 clientes con crédito. Evolucionamos en nueve meses una enormidad de clientes con crédito. Pero dar más crédito genera más riesgo para la compañía. ¿Qué nosotros dicemos? También implementamos una herramienta de riesgo. ¿Por qué esa herramienta de riesgo hace? El cliente pide crédito. Nuestro crédito normalmente son siete días, que es el tiempo de rotación de nuestros productos para el cliente. Informamos al cliente, mira, hoy usted va a recibir su app también, ¿no? Recebe su app. Hoy usted va a recibir su producto del último pedido, en el valor de 800 mil pesos, que tiene que nos pagar en siete días. ¿No? Entonces, él recibe esa información y recibe el producto. Dos días antes de pagar, o sea, cinco días después de recibir el producto, el cliente recibe un app notification, o sea, cuando abre el app para hacer el siguiente pedido, aparece una notificación, mira, en dos días, usted tiene que nos pagar los 800 mil pesos, y si usted tiene interés, puede utilizar este link para hacer pago a través de botón de pago o tarjetas de recalda. Pasa el día del pago, si el cliente no nos paga, tres días después nos enviamos un push notification, ahí ya no es más en el app, es directamente en el teléfono del cliente, diciendo, mira, usted está ya con overdue, ya tiene tiempo de pago vencido, sigue aquí el link cuatro días después recibe un correo con esa información y a partir de siete días hay una tele colección y un cobre un site, eso era el proceso que existía antes, era solamente con más siete días que existía antes. Con este proceso implementado, nosotros logramos reducir 43% del bad de nuestros clientes, o sea, aumentamos el número de clientes con crédito, pero en valor, no en percentual, pero en valor, logramos reducir en 43% el bad de entre octubre, year to date octubre de 2021 y year to date mes pasado. Entonces, esa herramienta es súper buena para nosotros y también para los clientes buenos siguen siendo buenos clientes. Esta parte nos lleva al tercero punto, la parte de cash. Como estaba comentando, creamos herramientas que tienen el botón de pago, que tienen el link, perdón, y el link lleva para las dos primeras imágenes que están al lado izquierdo, que en el mismo app aparece para entrar por PSE, que es el botón de pagos, acá en Colombia, y puede hacer el pago ahí, una vez que clicó en link, o tarjetas de recalgo, que existía antes en Colombia, que era física, pero teníamos como 80.000 clientes con tarjetas, porque tienen un curso, tienen temas de distribución, y una vez que está en BIS, está en nuestro programa, tenemos todos los clientes ativos de Colombia con tarjetas asignadas. Entonces, el tipo puede escoger cómo pagar, si quiere hacer recado en el banco, también tenemos la opción dentro del app para mostrar cerca del punto de venta, donde hay bancos o corresponsables bancarios para que el tipo haga el pago. Y también hay una información que llega al cliente por su teléfono, que es su fatura el electrónica. ¿Por qué nosotros hicimos? Mejoramos la fatura eléctronica, pusimos un QR code que lleva al botón de pagos y pusimos un código de barras con el código de barras de la tarjeta de recado del cliente, porque el cliente con esa fatura que puede imprimir, puede llevar esto al banco y hacer el pago. Hicimos todo eso muy en conjunto con las equipos, tanto de venta, de logística, porque dependemos ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros logramos con esta parte de cashless? En enero de 2021 teníamos 7.700 clientes que utilizaban las opciones de cashless que teníamos. Opciones de pagar por botón de pagos y opciones por pagar por tarjetas de recado ya existían, pero eran muy poco utilizadas, porque no eran tan sencillas. Hoy, mes pasado, tivemos 39.400 clientes utilizando cashless. O que nos llevó de 7.5 aquí ya en valores del percentual de nuestro net revenue en enero de 2021 para casi 28% de cashless de nuestras operaciones. Todavía hay espacio para crecer, pero tampoco damos crédito a 100% de los clientes. Entonces, la parte de crédito ayuda demasiado la parte de cashless. Alguna información que no había comentado esta plataforma fue desarrollada en 2019 y empezó a ser desarrollada en 2019 con COVID migramos un montón de cosas para eso y hoy 89% del recalgo de Bavaria es a través de la herramienta de BIS solo para poner en dimensión la velocidad de escalación que un producto que atende la necesidad del cliente puede generar. Y finalmente una parte que es exclusivamente para mejorar el nivel de servicio del cliente que dentro de la herramienta nuestros clientes pueden pedir su balance para saber lo que nos debe qué son las faturas que todavía están abertas entonces puede mirar por fatura puede tener los relatórios de ventas para efeitos de impuestos y también en esa parte de herramienta que tiene la invoice que utiliza QR code y código de debatas empezamos enero como pueden ver y de enero para acá pocos clientes utilizar cerca de 800 clientes pero eso nos economizó 550 horas hasta el momento ¿por qué? porque tardábamos cuatro días para render cualquiera de esos documentos y enviar al cliente y hoy en 24 horas yo loco enviar el pedido del cliente eso con que no es NPS mejorarse un montón NPS es la sigla que nosotros utilizamos para niveles de servicio que engloba todo incluso la parte financiera y también nos ayuda mucho a nos proteger legalmente porque estamos forneciendo información que es del propio cliente para el cliente mira era eso que yo tenía para presentar creo que es una forma es algo para mostrar mucho lo que Adriana Ricardo y Herman hablaron pero siendo ejecutado por nosotros acá en Bavaria espero que importante muchas gracias Ricardo por su presentación para detengo ya invitamos a todos los asistentes a que puedan ir colocando sus inquietudes en el chat para irla respondiendo con nuestros invitados Ricardo Abreu tú comentabas que ustedes comenzaron el desarrollo de esta solución en 2019 eso fue producto de la pandemia o desde antes ya tenían pensado esto ¿no? de verdad que pasó el siguiente es una herramienta que empezó en República Dominicana algo desarrollado por equipo de República Dominicana era super concentrado en la isla pero estaba siendo un buen servicio para la compañía IA eso empezó en 2018 pero realmente desarrollado en 2019 lo que pasó fue que un de nuestros CIS miró eso y dijo Mira esto va a ser el futuro ese es el camino que tenemos que seguir saí de el CISO o sea, el chifre de ventas de toda la compañía y viró el chifre de BIS y con eso empezamos a acelerar la herramienta lo que pasó es que cuando pasó la COVID la herramienta se tornó algo super importante porque toda la migración de todo el mundo para el mundo digital se quedó más sencillo entonces, la pandemia si podemos decir que pasó algo bueno, para nosotros es que el bueno que ayudó a acelerar ese proceso de BIS, y saímos de zero de, o solamente República Dominicana, teniendo recaud, revenue, a través de la herramienta BIS y en esa región, y puedo hablar de Colombia, que ya tiene un número 89% de mi revenue hoy está con BIS que bien excelente bueno, ya tenemos una pregunta aquí para Adriana de Marta Montañez, que dice ¿cómo se asegura la articulación del Customer Experience con la cultura organizacional? quisiera entender mejor esa pregunta porque así leyéndolas me ocurren como tres respuestas y no estoy segura de entender de entender bien Marta tú me puedes dar un poco más de detalle de la inquietud sí, digamos que la digamos yo me refiero sobre todo es cómo hacer que todos los miembros de la organización sientan y directamente desarrollen en el ADN el tema de experiencia del cliente o sea, porque tú hablabas de un tema de transformación claro, pero digamos como hablabas de los cinco pasos los temas claves ¿cómo lo ves eso en la cultura? o sea, ¿cómo lograr permear en la cultura eso? pues mira es indiscutiblemente un proceso pero creo que Germán era el que lo decía que para esto tú necesitas tener on board a bordo al equipo directivo de la organización el presidente de la organización ojalá debe impulsar el modelo y no dejar de impulsarlo en cada uno de los momentos que tenga oportunidad porque la implantación de este tipo de modelos implica entre otras cosas dejar de funcionar en silos porque ya mi información no es solamente mía ya yo puedo ver la información de otros y ya otros pueden opinar sobre lo que está pasando en mi área entonces en nuestra experiencia en la mayoría de los casos se genera una resistencia inicial ¿no? es un proceso que genera miedo entonces mientras que se implanta el sistema mientras que se desarrolla se necesita una convicción absoluta del equipo directivo y una un entendimiento profundo de los beneficios para que no se desista en el camino y en el intento con el tiempo cuando se empiezan a generar las eficiencias cuando se empiezan a generar los resultados de negocio y cuando se empiezan a generar las oportunidades de innovación porque aquí como lo han dicho todos los panelistas las oportunidades de innovación empiezan a surgir para el equipo financiero para el equipo de marketing para el equipo de customer service para todos los equipos en la medida en que se empiezan a ver esos resultados por supuesto que la adopción es mucho más fácil pero inicialmente sin duda alguna se necesita un muy buen impulso del equipo directivo vale mil gracias Adriana no sé si Germán quiera complementar y Ricardo yo creo que Adriana lo dijo claramente o sea son procesos transformacionales donde uno tiene que poner al cliente al centro entonces ya de por sí la cultura tiene que cambiar automáticamente porque hay empresas que están culturizadas o orientadas a los procesos y hacen las cosas eficientemente pero no necesariamente con el cliente frente a el enfoco hay otras empresas que están orientadas al producto pero no necesariamente todos los otros procesos que tienen que ver con la distribución de ese producto cómo llega etcétera lo tengan el cliente en mente entonces el propio proceso de mejorar el customer experience transforma la cultura de la empresa en general en el caso de Bavaria y de IBI de manera general nosotros tenemos 10 principios y dentro del principio está el cliente y el consumidor al centro ya es parte de ahí entonces yo no creo acá no fue necesario una transformación de cultura pero fue necesaria una transformación de cómo implementar esta cultura en un mundo más digital y en un mundo que cambió un montón para el bueno y para el malo entonces creo que fue mucho más esta transformación necesaria en el caso específico de nosotros perdón Ricardo que quería que te interrumpa nosotros sí tenemos lo que comentaban hace un momento efectivamente la cultura viene de arriba en algún momento yo tuve una discusión hace un tiempo con una persona sobre que la cultura la tienen que poner todos y es algo que viene desde abajo la cultura es algo que viene desde arriba si las cabezas de la organización no están completa y totalmente convencidos de que esto es lo que hay que hacer entonces todas las buenas ideas y las buenas intenciones que pueden venir de abajo se van a quedar estancadas es súper importante tener claro y es parte de la evolución de las empresas por eso muchas empresas dependiendo del estado en el que están cambian sus cabezas cambian su primera línea porque una empresa que recién están haciendo una empresa que tiene muchos años en el mercado y es tradicional no es lo mismo tiene que un directorio consciente de eso normalmente en base a donde está en qué estado del mercado está en qué estado de madurez está y hacia dónde quiere ir normalmente pone a alguien adelante que ponga la nota cantante de esa cultura para que pueda permear hacia abajo y pueda ir a donde quiere ir eso es lo que me ha tocado a ver a mí ya y es claro que la pandemia empujó mucho todo el tema de transformación digital en las en las compañías y lo que muchas empresas tenían destinado de implementar tal vez en tres cuatro cinco años tuvieron que hacerlo en un año y también los clientes cambiaron qué tanto fue ese cambio de los clientes si me pueden contar cada uno en su experiencia lo que fue antes de la pandemia durante la la pandemia y hoy en día qué tanto es más difícil es más complejo hoy o es más fácil conseguir la satisfacción de los clientes o los clientes hoy en día son mucho más complejos en sus decisiones empezamos al revés esta vez nos damos primero siempre muchas gracias nosotros en nuestra experiencia no podríamos decir que que los que los consumidores se volvieron más complejos lo que sí podríamos decir es que hay una necesidad mayor de profundizar en la relación con las marcas y en el en el tipo de conversaciones en la medida en que los clientes empiezan a ver que hay un canal de comunicación esperan que ese canal de comunicación sea efectivamente bidireccional o sea tenemos que estar preparados para responder para responder adecuadamente en los procesos de automatización las personas cada vez son más sensibles y esperan que las conversaciones pasen lo más pronto posible o cuando es necesario a un agente humano por ejemplo entonces los árboles de de conversación sí se han vuelto más sofisticados y más completos porque los canales de conversación se han abierto más y las personas cada vez confían más en ellos y necesitan mejores respuestas de esos canales de conversación y en términos de la profundidad de la conversación también hemos notado que en la medida en que se abren los canales de conversación en customer experience los clientes quieren tratar temas como nutrición por ejemplo bienestar estilo de vida que no es un tema que se trataba en el pasado con a través de los canales de comunicación o de customer experience pero ahora que las conversaciones se llevan a cabo ahí en el mundo digital y a través de estos canales sí necesitamos estar preparados para eso entonces lo que nosotros hacemos es que involucramos somos especialistas dentro de estos modelos cuando vamos creciendo y van evolucionando para que puedan darle mayor profundidad a las conversaciones gracias Adriana yo tengo una opinión parecida con Adriana yo no creo que el cambio de los clientes no yo creo que un cambio de la forma de interaccionar con los clientes que cambió mucho me gusta yo tuve una palestra de una persona de mercado pago y él utilizó y él utilizó una referencia súper interesante que le habló del tema de la reina roja de Alice del país de maravillas que es el tema que el mundo de la reina giraba muy rápido y ella decía que para ir de un punto a otro tenía que andar dos veces más rápido que el mundo y yo creo que la pandemia con todas las transformaciones digitales nosotros fuimos al país de las maravillas y estamos viviendo este mundo que está girando muy rápido entonces tenemos que estar cada vez más rápido buscando como satisfacer los clientes porque la comunicación se intensificó demasiado yo no llegué a comentar pero la propia plataforma hacemos campanhas para los clientes en algunos casos para expandir para los consumidores utilizamos la plataforma para que un cliente cuente de su experiencia para otro cliente para decir lo que está haciendo y funcionar entonces la dinámica de interacción aumentó mucho el mundo está girando más rápido y yo creo que las compañías tienen la obligación de estar andando dos veces más rápido para no perder el ritmo y no se quedar para atrás en el mundo yo también estoy de acuerdo que lo que hizo más bien fue tumbar paradigmas más que cambiar al consumidor en el caso particular de Perú y que seguramente sucede también en muchos lugares de Latinoamérica hay muchas regiones que todavía no están bien desarrolladas y existía el paradigma de que la tecnología no era inclusiva porque no íbamos a llegar a clientes en algunos lugares particulares de nuestras geografías cuando vino la pandemia pues no había de otra sobre todo en particular en Perú en donde tuvimos restricciones muy fuertes de salir a la calle por razones que no vienen al caso y la preocupación era no vamos a poder escuchar a nuestros clientes no van a poder participar de nuestras ofertas de nuestros concursos etcétera nos vimos obligados a usar las herramientas tecnológicas el whatsapp para ser específico y la verdad es que al contrario la gente se dio cuenta de que fue en el primer año histórico en el récord histórico de participación eso logró tumbar por completo esos paradigmas y ya empezar una dinámica de empezar a utilizar estas herramientas nuevas mucho más rápido y más ágil claro Ceci Germán quiera ampliar si yo creo que si el cliente cambió pero cambió como dijo Ricardo porque aceleró yo creo que la pandemia fue un proceso de catalización donde cosas que iban a ocurrir en X cantidad de tiempo y se venían viendo se aceleraron por completo y eso hace un cambio porque uno no es hoy lo mismo que era hace cinco años atrás como tampoco es hoy el cliente igual a cuando estábamos antes de la pandemia hoy está ya acostumbrado a interactuar esta conversación por Zoom la hubiésemos tenido en un auditorio grande físicamente y ahora la estamos teniendo por Zoom estamos todos acostumbrados a eso y así de la misma manera el cliente ya se acostumbró a otras cosas en cómo interactuar o sea los canales digitales en todas las empresas subieron altísimo ahora están bajando un poco pero ya no vuelven al mismo nivel que si hubiésemos trazado una línea recta de cómo crecían y lo mismo pasa con estas interacciones digitales de Customer Experience yo estaba escuchando Adriana y estaba pensando en los chatbots es algo que yo odio los chatbots porque te meten en un loop no están bien resueltos y entonces no es una buena experiencia en general el cliente o sea hay muy poquitos donde he interactuado y dije este realmente agregó valor y por eso después la necesidad que decía Adriana queremos hablar con un humano bueno hay veces que no hablamos con un humano antiguamente íbamos al cajero físico a sacar plata y ahora vamos a un cajero automático para saber el estado de la orden de compra de alguien cuando es con entrega a domicilio en la página normalmente tiene mi orden no puede entrar ahí y si está bien armado si la experiencia está pensada con el cliente al centro ya no hay que llamar un call center porque llamar un call center tampoco es tan buena experiencia hay que esperar te pasan el numerito el IBR y recién ahí llegas a alguien que te da la información con lo cual creo como dije que si hubo un cambio un cambio que llegó para quedarse pero que nos hace a todos repensar los procesos de manera más digital y más rápida ya como les decía antes no pensemos en las fricciones en nuestros sistemas en nuestros procesos en los call centers sino que pensemos si yo fuese cliente como me gustaría interactuar con esta marca y hacer focus group y ver como les gusta a nuestros clientes realmente interactuar con nosotros y tratar de diseñar esas experiencias de acuerdo hermano si a veces esa entrada a los call centers y esos árboles que le ponen a uno para las llamadas son a veces muy complejos y muy largos aquí en el chat Juan Pablo Quiroga escribió que si se alinea la máxima satisfacción laboral con la máxima contribución laboral se tiene un cliente satisfecho ¿Qué opinan ustedes? Bueno de nuevo no sé si estoy entendiendo pero hay un punto que me faltó dentro de las cinco claves y es la importancia del customer experience interna nosotros también hemos implementado dentro de nuestros modelos sistemas de relacionamiento con los clientes internos de las organizaciones porque no sé si entendí la pregunta pero si se refiere a que la satisfacción de los clientes internos se ve reflejada en los resultados de la organización pues también tenemos que pensar en todo ese journey de nuestros clientes internos y en cómo abrir los canales de comunicación tener mejores sistemas de comunicación con ellos tener mayor digitalización de los sistemas y en esa medida impactar todo el sistema completo de customer experience de la organización gracias con gusto perfecto si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados pueden abrir su micrófono ya estamos llegando a la a la parte final de el día de hoy de nuestra de nuestra plenaria no sé si hay alguien si quiere hacer alguna pregunta lo que sí hemos hoy digamos que concluido de que es importante que la alta dirección esté involucrada en este proceso de definir o redefinir las políticas porque muchas de las políticas de la empresa fueron hechas sin pensar en el cliente solo pensando en la empresa hoy hay que reevaluar esas políticas como decía Germán y ver cómo las políticas son puestas otra vez pensando en nuestro cliente para evitar que los procesos causen fricción con esa experiencia que vamos a tener paso a paso con nuestros clientes vamos a darle el cierre entonces voy a pasar por cada uno de los invitados para que den sus palabras su mensaje final de cierre para concluir el día de hoy comencemos con Adriana me da vergüenza que voy yo primero muchísimas gracias por darme el espacio gracias por abrir este espacio yo solamente quiero cerrar diciendo que esta disciplina de customer experience es la disciplina del futuro para las organizaciones y que es muy importante este tipo de conversación e intercambio para que podamos entender el potencial la amplitud y al compartir buenas prácticas pues todos podamos alimentar esta disciplina que también es una disciplina compleja y que tiene muchísimas aristas y como bien decía Germán que no es un proceso de servicio al cliente sino de profunda transformación de la organización de transformación digital y de transformación de las organizaciones entonces ojalá podamos tener más espacios de este tipo nosotros siempre felices de contribuir y de participar un agradecimiento muy grande a CIEX Forum y a los panelistas por su generosidad de compartir la información y sus aprendizajes gracias Adriana por tu participación Ricardo Arboco yo también dar las gracias gracias por el espacio y a los otros panelistas también por compartir las experiencias muy interesante efectivamente totalmente de acuerdo esto es un tema de transformación profunda y no es un tema necesariamente tecnológico la tecnología ahora nos acompaña para todo es un tema de set of mind de cómo las organizaciones ahora tienen que pensar como efectivamente decía Germán y en algunas organizaciones es más difícil que en otras y esto es un tema que se tiene que vivir custom made para cada organización y el tema acá viene por el lado de ser cada uno de nosotros agentes de cambio en nuestras organizaciones entonces mucha suerte con todos ustedes gracias Ricardo Germán bueno gracias por el espacio gracias también a los panelistas donde me he sentido bastante compartiendo el contenido creo que todos fuimos sin haberlo hablado antes bastante coherentes en lo que estábamos diciendo lo cual dice que hay que ese debiera ser una especie de norte bueno y ponerme a disposición a través de CX Forum o LinkedIn para compartir experiencias etcétera yo creo que esto es un tema de aprendizaje un tema como dije antes de cambio cultural y de poner al cliente al centro que es lo más importante finalmente las empresas viven porque tienen clientes así que para ahí tenemos que avanzar gracias hermano y a Ricardo Abreu le pido que además de sus palabras de cierre conteste la última pregunta que tenemos aquí si yo puedo hacer aquí si ya puedo ya miré la pregunta mira Rafael pues el punto fue un desarrollo que fue global está mucho mejor implementado en las Américas sin Estados Unidos y Canadá o sea de México para abajo pero es una herramienta que estamos llevando globalmente principalmente para atenderos y hay también un tema de canales de distribución entonces es on y off de tradicional y hoy no es una herramienta que es un ERP con clientes grandes de supermercados como Walmart y todo lo más debe evolucionar para eso pero es complicado porque Walmart no va a querer montar una plataforma solamente con ABI pero es un poco más complicado pero es algo que está nacional usted preguntó como es el tema de desarrollo financiero también en la segunda parte de su pregunta mira aquí fue un proceso que ya se tenía una voluntad muy grande en toda la compañía de tener cosas financieras y creo que dentro de la compañía Bavaria Colombia tiene un desarrollo más avanzado que el resto de la compañía yo estoy hoy en el proceso de seguir innovando por eso que Christopher que es mi director de transformación de finanzas aquí está participando de la charla conmigo seguir desarrollando nuevas cosas y intentar pasar parte de lo que nosotros criamos acá para los otros países esa es una herramienta que no está la herramienta tu infobis es algo que esa si no está nacional mundial está solo en Polonia y estamos ampliando la utilización de eso en Perú Ecuador México también está intentando capturar algunas cosas que nosotros ya hacemos acá entonces estamos en ese proceso bueno espero que haya contestado la pregunta regresando al punto y me haciendo la despedida mira muchas gracias por participar me encanta hablar de ese tema me encanta la transformación yo hago que hablo de eso con muchas ganas y reacciono una parte grande de mi tiempo a eso yo creo que un punto que creo que Adriana y Herman hablaron bastante que es poner el cliente en el centro o hacer todo con esa comunicación yo creo que eso siempre fue una necesidad y las empresas que fueron más exitosas fueron las empresas que siempre miraron para el cliente en el centro lo que yo creo que cambió que la tecnología eso con que el parámetro que el cliente tenga del nivel de servicio cambió completamente es el tema de nuevo de la reina roa el mundo está girando muy rápido si nosotros no aceleramos incluso con la interacción con el cliente y en nuestro caso también en el futuro también con el consumidor vamos a quedar para atrás porque alguien va a aparecer en el mundo que va a hacer eso mejor que nosotros las empresas tienen barreras mucho más chicas para evolucionar hoy entonces hablando de eso creo que es súper interesante tener fóruns así que hablen de las cosas que están surgiendo que nos dan la oportunidad de cambiar experiencias entonces agradezco mucho esa oportunidad y para mí fue muy construtivo escuchar otros puntos de vista de otras personas hoy aquí muchas gracias gracias Ricardo y para los invitados no sé si quieren poner ahí en el chat su correo de contacto que hay algunas personas que están pidiendo poder seguir en contacto con ustedes para inquietudes que tengan entonces invitamos a los panelistas que deseen poner su correo electrónico que puedan contactarlo de modo que y otra vez reiteramos el agradecimiento a nuestros invitados con una charla muy entretenida de mucho aprendizaje y de conocer las experiencias de cada uno de ustedes de los diferentes sectores de comercio y de industria en que ustedes están entonces bueno muchas gracias a todos los asistentes están invitados para nuestra próxima plenaria el próximo jueves 17 que tengan una feliz tarde de todos de todos que se se deseen